...que busquen en YouTube el discurso final de cuando deja su segundo mandato como presidente Eisenhower y alerta sobre el complejo industrial militar. Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos, fue militar, y él mismo es impactante ver eso ahora. Ocurrió hace, creo que hace más o menos 50, 60 años atrás. Es impactante ver como el propio Eisenhower alerta diciendo, hay que desactivar esto porque si no van a terminar dominando los Estados Unidos. A propósito de las repercusiones en el mundo, profesor Javier Romero... Profesor. Aparte de recordarlo a través de fotos, de historias, los medios internacionales están haciendo eje en dos o tres cositas que te voy a mostrar ahora. Fíjate, uno de los temas, el diario público de España, dice Estados Unidos despilparó en Afganistán e Irak 60.000 millones de dólares. Subcontratación de ejércitos privados, controló los gastos y potenció la corrupción. Dice, las dos guerras han costado 3,2 billones y causado 225.000 víctimas mortales. 6.000 estadounidenses, el resto de Irak básicamente. ¿Qué otra nota? En el Universal Bush defiende el uso de la tortura tras el 11 de septiembre. El exmandetario dijo en una entrevista que las acciones que emprendió su gobierno hicieron que disminuyera el riesgo de ataques terroristas en los Estados Unidos. ¿Qué otro tema? Estados Unidos ejecutó en Irak a mujeres y niños maniatados según Wikileaks. Un cable de vela a la denuncia que Estados Unidos te toca amuflar la ejecución de civiles iraquíes con un ataque aéreo. Y por último, demuestro la contratapa de Barcelona que dirige nuestro compañero Pablo Martínez. Fíjate, 2001-2011. Nueva York, muertos 2.600. Irak, Afganistán, muertos 1.000.000. Islam, Luján, Putin, Anzai. Muy buena etapa de Barcelona.